Fifacoinsale.com, la mejor página de monadas rápidas, baratas y fiables En dos minutos la tenéis Pon queque y obtendréis un 5% de descuento en vuestras compras de monadas En la descripción tenéis como se compra, el código y el enlace ¿Qué pasa chaval aquí el queque22 comentando? Y nada, vamos a un paupening de 300.000 moneditas No creo que nos toque nada hoy Pero bueno, vamos a ver lo que nos toca Voy a abrir sobre de 7.500 Y vamos a empezar, vamos a empezar Hombre, si me toca una leyenda de puta madre Y lo dicho, si me toca un jugador de más de 400.000 monadas Haremos un sorteito Venga, vamos Nada, el primer sobre, nada Empezamos más chavales Empezamos muy mal Venga Venga, Alaba, tú tienes el poder de darme algo Que sea una mierda Que sea una mierda Un sueco me da, un entrenador sueco, tío Dame Este lo voy a mandar Porque sé Que mucha gente para IbraMovie usa ese Así que vamos, venga, vamos, vamos equipo Venga, hazad, dame un hazecito Pues no, me da Nada Un fegulincito, me da Sí, bien Y suba, pero nada Nada Bueno El último para opening fue espectacular Una leyenda Me salió un Un if Vamos a ver lo que me sale hoy No creo que me salga nada Pero bueno Vamos a ver Sterling Bueno, Sterling Se podría vender Pero me lo voy a quedar Quinietta monedita Reina Y me voy a quedar Sterling Lo veo Para una Barkley barata Molaría Venga Vamos Equipo Venga Messi Nada, tío Nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Madre mía No me toca nada Bueno Me llevo la misma ropa de la leyenda A ver si me da suerte Venga Nada, nada, tío Lo veo chungo, tío No Lo veo chunguillo, tío Lo veo chungo, chavala Que me salga hoy algo pepino Están los sobres de 15.000 De 25.000 La verdad La verdad que He abierto 5 de 15.000 Y no me dio nada Nada Pero en serio Nada Hay gente que le da a Sergio Ramos A Aguadorazo Pero a mí No me dan nada Así que Prefiero abrir 7.500 Que sea el vídeo más largo Que se va entretenido Que me pillé un cabreo Porque no me salga nada Pero bueno Venga, Pipita En serio, tío Pipita Dame algo, tío Un jugador de oro brillante, tío Nada Por cierto La leyenda me ha salido Con Pipita Y guay Vamos Venga, Hazard Vamos, Hazard Si Top Nada, tío Pfff El Insuay Este me ha salido ya Dos veces, tío Oh, que pesado Bueno La camiseta Del Tottenham Me gusta Me gusta Me gusta Nah, chavales Lo veo chungo Lo veo chungo 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 Bueno Yo, mirad Con que me toque Lo digo en serio Un jugador de 400.000 monedas Hago un sorteo, tío Así que Razad para que me toque algo Por favor Por favor Razad Razad para que me toque algo Venga A la va A la va Fastejole, tío Madre mía Nada, tío Si es que no me toca nada La equipación de rayos Mola Nada Venga, mesías Oye, tío En serio ¿Está capado esto o qué? Porque no sale jugador Ahora de oro brillante, tío No sale jugador Ahora de oro brillante, tío ¿Pero qué pasa aquí? ¿Está esto Corrumpido o qué? Madre mía Qué asco, tío Venga Messi Messi Tú tienes el poder De que no me salga nada Increíble Va La miseta no me gusta Así que no se vende Venga Team Howard Vamos Nada, tío No me sale Nada, tío Hoy no me sale Nada No me sale Nada No me sale Nada No me sale Nada Y me sale Vela Coño No me ha salido Ni un if Tío Nada Recordamos Que está Osil Que está Que está el señor Bueno, esta la vamos a mandar Que está el señor Sí Benzema Cabella Rafinha Hay jugadores interesantes Pero Nada, tío Eliseo Nada Muchos jugadores Pero Nada Ni tranzas, tío Tío Aunque sea cuadrado Tranzas, tío Cuadradito Tranzas Me haría ilusión Y lo vendería Por supuesto Esto está roto, tío Esto está roto Rotísimo Rotero Madre mía Nada, tío Es que no me sale Nada No sale Nada Venga A la va Las peligüetas Tócate los cojones Las peligüetas Nada Dame A Yo que sé Tío A un hazard Cabrón O cuadrado O una leyenda Ya la yanda Ya no creo que me toquen Chavala Ya no creo que me toquen La yanda Un coque me da Oye Un coque Para mí Para ti En serio En serio Mierda No me ha salido La camiseta De Córdoba Hoy Hoy no me ha salido La camiseta De Córdoba Así que Lo veo Jodío Cambia Bueno Un transfer Que no vale nada Un transfer Que no vale nada Pero bueno Nada chavales Lo veo chungo 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 Venga A ver este Bueno Este si se vende Lo vamos a poner ahí Y este también Y lo demás Park Club Todo Porque nos quedan Cinco puestos Así que Espero que no creo Que nos salgan a hoy Tío Me salió todo ayer Ayer fue cuando grabé El último Para opening Pero Hoy no me va a salir Nada No me va a salir Nada Os lo digo Nada 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 Vamos a abrir Uno de 15.000 Vamos a ver Venga Nada Si es que Los de 15.000 Son los padres Tío ¿Ves? Los de 15.000 Son los padres No abro más de 15.000 Vamos Ni matado Venga De 7.500 Si no me sale En 7.500 Me va a salir En 15.000 Hijo de puta Y barbo Y barbo Pero es de Tío Tócatelo Cojones Tío No vale nada No vale nada No vale nada Me podías haber tocado Tu hermano Cabrón Me podías haber tocado Su hermano Tío Nos quedan 115.000 monedas Chavales Y os lo digo En serio Nada Sañan No veo Negro Muy negro Venga Tío 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 Puto Tío Salfabraga Tío Que no vale nada Salfabraga Por cierto Vamos Venga 93.000 monedas Las mías esperanzas Van Por abajo Y borra Mil moneditas Bueno Está bien Está bien Venga Vamos Vamos Dale Griezmann Benzema Benzema Joder Benzema Me cago en la puta ¿Cuánto vale Benzema? Uuuhu Jijiji Os quiero Coño Madre mía Madre mía Benzema Tío La virgen Puta Sata Sata 190.000 monedas Subidón 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 Chavales Madre mía Joder Pues ya sabéis Ganéis 100.000 monedas De De sorteo Yo participo Abajo Y ya diré El ganador En otro vídeo ¿Cuánto valía? Madre mía Hostia Si le ponemos Casador A ver Ah Tiene Casador Bueno Lo vamos a dejar 7500 monedas O 7000 7000 Así 7500 monedas Vale Ya Me la pela Todo Chavales Ya me la pela Todo Soy el rey Del mambo Soy el rey De la dieta Soy el rey De lo que queráis Vaya Avento Los pagos Pení Os lo digo Bueno Quedan 80.000 monedas Ya estoy Tranquilo Ya me puedo Relajar Ya me la pela Que me sale Otra vez Y suba Ole tus cojones Ya me la pela Me la pela Madre mía Subidón Subidón Oh Ya Me Olvidarse De que esté Un Olvidarse De que esté Mi novia Mi chaqueta Villamón Que Por cierto Me la compré Porque me tocó La primitiva Me tocó 150 euros Y me costó La sudadera Bueno La chaqueta esta Vale Me costó Unos 60 euros Así Y la verdad Que Que me encanta Es una chaqueta Que me encanta Que abriga mucho Y Luego De bao Vale Tengo La sudadera Que me regaló Mi novia Una adida Que le costó 60 pavos A la pobre Y la verdad Que Bueno Me da Me da buena suerte Si Me da buena suerte En las obras Pero He hecho Leuromillón En ley a puta No me da nada Pero bueno Oye Que Por hacer buenos vídeos Me sobra Es decir Que Me ha tocado encima Me ha tocado encima Chavales Bueno Johnson Ya es que me la pela Ya estoy abriendo Las monedas estas Porque Porque si Porque Porque Me da vergüenza De anerla ahí Bueno Pues ya sabéis 100.000 moneditas En el sorteo Vale Apuntarse en la descripción Yo participo Muy fácil No hace falta suscribirse Porque A ver Os voy a decir Suscribirse Y luego a lo mejor No vais a ver los vídeos Por eso Podéis participo Y a chupadla Si le queréis Darla ahí Le da ahí Si se lo decís A vuestros amigos Para que quieran participar Pues se lo decís A vuestros amigos Para que participen Si no Es que sois unos cabrositos Y sois unos cabrones Y sois unos avariciosos Lo queréis para gustar Pero oye Que Que uno hace lo que quiere Vale Bueno Me ha tocado mi Benzema Y Yo tan tranquilo Y Yo ya Soy el rey del mambo Lo digo así Soy el rey del mambo Venga Dos últimos sobras Bueno Nos toca Pepe Está bien Vamos a quitar esto ¿Vale? Eh... ¿Por qué lo quito eso? Pues Porque quiero Ahí Para que tengáis Un sobresillo ¿Vale? Eh... La camiseta del Manchester United Me queda un puesto Eh... Eh... No la vamos a guarder No la vamos a guarder No la vamos a guarder Venga Oye Si me toca otro Benzema Ahí De puta madre Vamos Otro if Que no sea Benzema Vamos Bueno, Ale Ale Para tu casa Esto lo vendemos Vale Ay... Pero la leyenda sube más Pero... Benzema Te da un subidón también Pues nada, chavales A ver Último sobre No me toca nada Bueno Bueno, pues nada Chavales Perdona Por favor Espero que os haya gustado Este Back Opening Nos vemos en el próximo Y os voy a enseñar Mi Benzema Os voy a enseñar Mi Benzema Ahí está Mi Benzema Que grande Que grande Benzema Joder Que grande Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos Chao Adiós Adiós